El planeta Marte es el cuarto en orden a distancia del Sol y el segundo más pequeño, solo después de Mercurio. Conocido también como el planeta rojo, ya que en su suelo tiene dicha coloración, debido al hierro oxidado que predomina en este. Sin embargo, también cuenta con estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones y clima, todo ello envuelto en una atmósfera muy delgada, compuesta en su mayoría por, dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Se piensa que alguna vez, Marte, pudo haber tenido agua, por lo cual, es muy probable que también pudo albergar vida, aunque oficialmente se desconoce y no se ha admitido, pero según las imágenes enviadas a la Tierra por los distintos robots de la NASA, como el Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity, han aumentado, en mucho, la esperanza de encontrar en Marte algo más que rocas. Podría ser vida, podrían ser vestigios que alguna vez existió, van desde probables cangrejos, fósiles, mujeres, pirámides y hasta alienígenas. Por lo que aquí te mostramos, las fotografías que podrían demostrar que hubo, o hay vida en Marte. El cangrejo marciano. En el 2015, la NASA dio a conocer una serie de fotografías, en las cuales, se encontraba un supuesto cangrejo, el cual, aparentemente custodiaba una cueva en una formación rocosa del planeta rojo. Sin embargo, expertos determinaron que se trataría de un fenómeno psicológico llamado pareidolia, que hace que el cerebro le deforma a los objetos, mientras que otros, indicaron, que se trataría de un juego de luz y sombras entre las rocas. Casco de la Segunda Guerra Mundial en Marte. En el 2013, el Kyuri Aseti envió la imagen de una extraña formación de entre un grupo de piedras, esta parecería un casco nazi de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía es sorprendente, pues se puede admirar que el presunto casco no guarda similitud con ninguna otra roca que se encuentra en el lugar. El destructor estelar estrellado en Marte. Dentro de la gama de fotos capturadas por el Kyuri Aseti, hay una que parecería salida de una película de ciencia ficción, ya que la forma de una nave espacial sobresale por su contraste en el paisaje. Muchos llamaron a esta imagen, como el destructor estelar, por su gran parecido a dicha nave que aparece en la película de Star Wars, y que pareciera que se habría estrellado en el planeta rojo. Este hecho nuevamente fue atribuido a la pareidolia. Rata o ardilla marciana. La ola de pareidolia seguiría en las fotos enviadas a la Tierra del planeta Marte, pues en el 2013, una imagen revelaría lo que al parecer, se trata de una ardilla o rata sobresuelo marciano, la cual se estaría arrastrando sobre el suelo entre las rocas. Fósil de dinosaurio en Marte. Una extraña formación rocosa fue hallada al interior del cráter Gail en Marte, el cual, emula en mucho a lo que en la Tierra sería un fósil de dinosaurio, mire usted la similitud, aunque como en los otros casos, este hecho lo atribuyeron a la pareidolia. Dos mujeres son captadas en Marte. De las fotografías extrañas que han provocado fascinación, figuran la de dos mujeres que estarían en Marte, una de ellas caminando y otra, de apariencia fantasmagórica, mirando hacia abajo desde una roca. La primera fue captada por el Kyuri Aseti en el 2015, en donde la imagen muestra a una mujer de negro, misma que parece caminar, va bajando de una de las montañas de Marte, la segunda, muestra más detalles, como senos, brazos definidos, piel clara y cabellera. Vestigios de civilizaciones en Marte. Otra de las imágenes sorprendentes, es la de algo que parece ser una pirámide, la cual sería del tamaño de un coche, aunque existen teorías que lo que se observa solo sería la punta de algo que sería más grande. No obstante, oficialmente, es una formación rocosa natural que ha adoptado dicha forma por el paso del viento y el polvo. Cráneo en Marte. Existen diferentes imágenes que demuestran lo que serían posibles huesos en la superficie marciana, pero dentro de estos, resalta lo que parecería un cráneo, ya que se le pueden apreciar presuntas cavidades nasales y hasta las cuencas de los ojos. Iguana en Marte. Otra figura extraña fue captada por el Kyuri Aseti, algunos creen que sería una iguana fosilizada, mientras que otros aseguran que es una roca con la apariencia de este reptil terrestre, o quizá otro caso de pareidolia. La piedra flotante de Marte. En otra de las tomas, se puede ver una roca, la cual aparentemente está flotando, aunque esto bien podría tratarse de una ilusión óptica provocada por la luz y la sombra del lugar, aunque también se sabe, que en Marte la fuerza de gravedad es menor a la que existe en nuestro planeta. Soldado marciano. En el 2018, la NASA divulgó una serie de fotografías, entre las cuales hubo una en particular que fascinó a los seguidores y creyentes de los ovnis, la de un supuesto soldado marciano. Se trata de una figura que se admira a lo lejos de la toma, en la que se observa una figura con ciertos rasgos humanoides, asemejando a un ente hincado y que sostiene entre sus manos un artefacto. Lo anterior, animó a muchos fans de los ovnis a realizar conjeturas, y hubo alguno que decidió ampliar y mejorar la imagen usando diversas técnicas de edición fotográfica, y claro, motivado por su fanatismo, le dio una apariencia de alien uniformado, por lo que dicha fotografía fue nombrada como el soldado marciano. Sin embargo, aunque el entusiasmo de poder encontrar vida en Marte, llevó a los fanáticos a realizar esta recreación, lo que se observa, bien podría ser otro caso de pareidolia, aunque, sería genial que por fin estuviéramos frente a una prueba definitiva de que existe vida en el planeta rojo. Si el video te gustó, te invitamos a que lo compartas con tus amigos, así como también, a que te suscribas a nuestro canal.